...informales y atención porque hay novedades importantes respecto a la situación de la Ministra de Vivienda, Irene Moreira. Sí, el Presidente de la República, según publicó el periodista, el colega Ignacio Álvarez en su cuenta de Twitter hace unos minutos, le pidió la renuncia a la Ministra de Vivienda, Irene Moreira, después de la situación que se dio de adjudicar una vivienda a una persona en forma directa. Tenemos en nuestra mesa al Diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrón, a quien le agradecemos mucho que esté aquí en este momento y lo primero que vamos a preguntarle es si ya tiene confirmada esta situación. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Sí, es así, es así. En realidad, lo primero que tengo que decir es que no compartimos el pedido de renuncia. Hemos estado interiorizándonos del actual del Ministerio en todo este caso y el Ministerio ha actuado en función a lo que las pautas ministeriales, en estos casos marcan. El Ministerio en este tipo de situaciones no ha innovado absolutamente en nada. Se viene manejando con las reglamentaciones, digamos de alguna forma, que vienen de administraciones anteriores. Así que bueno, nosotros respaldamos completamente el accionar, tanto de la Ministra como de todo el equipo. ¿Cuál fue la explicación que les dio el Presidente de la República al momento de pedir la renuncia a Moreno? No, en realidad yo no he tenido esa comunicación, no lo sabemos. Por el momento yo no lo tengo. ¿Cuál va a ser la respuesta de Cabildo Abierto? Por un lado va a aceptar el pedido, por otro lado, ¿qué va a pasar con la coalición de gobierno? Sí, esto es muy reciente, es ahora, para los que nos están viendo, es de ahora de estos minutos, así que la información que tengo es solamente esa. No se puede adelantar nada de cuál va a ser. Es que en la realidad no tengo más nada que eso. Hay una conferencia de prensa anunciada para el mediodía de parte de Cabildo Abierto, allí se va a estar hablando a propósito de esta situación y marcando postura. Sí, claramente, así se ha citado a la conferencia de prensa, va a estar el líder del partido, Guido Manini, así que ahí estaremos acompañando y bueno, será el momento de comunicar la postura del partido. De todas maneras, están barajando la idea de irse de la coalición a raíz de esto. Hasta el momento yo no tengo nada de esto. No digo que definan eso, pero sí estudian la posibilidad. No tengo absolutamente nada de eso, lo que repito, voy a dar la respuesta claramente de lo que tengo a esta hora, que es esa comunicación y bueno, la citación a la conferencia de prensa. Y en forma personal, ¿a usted qué le parece que sería lo más adecuado ante esta situación de pedido de renuncia a la ministra? Yo, ayer después que me fui del ministerio, dije, vamos a la interpelación lo antes posible, porque esta situación tiene una explicación lógica, podemos armar una defensa contundente en cuanto al accionar del ministerio en este tipo de casos y también al accionar en el pasado. Y podemos también discutir otras situaciones que han pasado, que de repente en este gobierno no hemos sabido encararla por los tiempos que nos ha llevado la pandemia, porque de repente no estuvimos atentos a algunas situaciones. Yo, en algunas oportunidades, en lo que tiene que ver con temas de vivienda, pedí que el presidente del Banco República, el ex presidente Caloya, compareciera en el Parlamento, cuando el Banco República perdió 48 millones de dólares en una construcción de vivienda que no podía ser. ¿Cuál fue la situación del hermano del presidente Vázquez cuando el presidente, por un decreto dudoso, terminó de alguna forma otorgando un préstamo para que el hermano y el presidente se compraron una vivienda en Carrasco? Bueno, vamos a discutir todas esas situaciones, más allá de defender el accionar limpio y legítimo que tuvo el ministerio en este caso. ¿Y cuál es la defensa justamente del otorgamiento de este apartamento por una decisión discrecional de la ministra sin ir al sorteo? No, no es discrecional, Leo. Acá el ministerio siempre tiene que tener un cupo de vivienda para situaciones que tienen que ver con la vulnerabilidad, con los pedidos de la justicia. Hay momentos que ante un desalojo la justicia obliga al ministerio a que le dé una vivienda. Esas viviendas tienen que estar siempre a disposición. Lo que se ha hecho desde el pasado es que el ministerio tiene ese cupo de viviendas y en el momento que se interpreta la situación de vulnerabilidad de la persona es que el ministerio tiene la potestad de otorgarla. Acá no se entregó una vivienda gratis a nadie. Eso quiero dejarlo bien claro. Esto no se trata de una vivienda gratis. Es una persona que entra dentro de un plan donde califica por su situación y dentro de ese plan accede a un alquiler con opción a compra. ¿Cuál es el estudio de la vulnerabilidad? La persona tiene una situación que yo en un momento dije, bueno, a ver, el Parlamento, porque también acá expusimos a una mujer en una situación complicada con un desalojo con una hija menor. No he visto a ninguna de los colectivos feministas salir a defender la situación de esta mujer porque se le otorgue una vivienda. Entonces, bueno, el ministerio tiene la potestad dentro de los que quedan, que van al sorteo, de decir y de interpretar cuál es la situación de la persona más vulnerable para evitar el sorteo. Ahora, cuál es la situación concreta de la mujer más allá de reunir las características de la población objetivo del programa. Porque acá no mediaba, en realidad, un pedido de la justicia de que se le tenía que buscar una vivienda. Hay situaciones que la voy a decir públicamente y hay situaciones que no. Porque yo esperaba que el Frente Amplio, cuando preguntara, pudiéramos ir a una comisión secreta, que es la que se llama en el Parlamento, para dar las explicaciones y para que se entendiera. Y a ver si el Frente Amplio podía llegar a interpretar la situación de la mujer. La mujer lo que puedo decir es que sí, lo tengo acá, tiene un desalojo, es la verdad, no tiene a dónde ir y tiene a su hija menor. Esa es la situación. Una mujer que se va con su hija a la calle. Ahora, ¿qué pasa si porque el cuestionamiento político, la reglamentación del ministerio, esa mujer termina con la hija en la calle? Iban a interpelar a la ministra porque dejó a una mujer con su hija en la calle y no hizo nada. El desalojo, si no me equivoco, y usted corríjame, porque como usted mismo decía, estuvo en el Ministerio de Vivienda hasta ayer tarde, interiorizándose de la situación, no se da de una manera express, sino que se da a partir de que estaba alquilando una vivienda, creo que el observador publicaba, no importa el barrio, pero estaba alquilando una vivienda, en determinado momento los dueños de ese inmueble no lo quieren alquilar más y entonces ahí empieza un proceso como le pasa a muchos otros inquilinos que en determinado momento el dueño no quiere alquilar más la vivienda y entonces empieza el proceso natural de desalojo que como tiene muchas garantías, tiene mucho tiempo también para que se proceda con el desalojo efectivamente. Esa es la situación. La verdad que yo lo que tengo acá es el desalojo, no tengo ni idea quién es el dueño de la vivienda ni cuál es el proceso que inició. Pero no hubo una resolución judicial, una resolución judicial que obligara al Ministerio a otorgar la vivienda. No, en este caso no, pero sí el Ministerio, y lo hacía en el pasado, y es lo que nosotros queríamos ir a la interpelación a demostrar, es que este tipo de situaciones se da. Ahora, imagínese, pongámonos del lado de la Ministra, como yo decía, si dice, no, bueno, acá todo indica que no le podemos darle vivienda y la mujer termina en la calle con la hija. Le iban a pedir la renuncia a la Ministra por ese caso. ¿Situación de excepcionalidad y de vulnerabilidad solo la tiene esa mujer? Dentro de los que iban a ese sorteo, en ese caso, en ese plan, sí. Pero ella no iba al sorteo. Porque acá tenemos que enmarcar la discusión. Ella no fue al sorteo. Exactamente. Por eso el Ministerio tiene la potestad de definir cuál es la situación más vulnerable y evitar el sorteo. Vamos a detenernos en eso. Pero no, pero aclaremos cuál es el plan en el que entra la mujer, porque acá no es alguien, porque la gente nos puede estar mirando y decimos, mire, recibimos 200.000 uruguayos viviendo en asientamiento y no le damos una situación habitacional. Acá lo que hay que enmarcar la discusión es en el plan en el que se da. Esto es un plan donde se inscribe mucha gente, hay una pre-asignación donde van calificando, hasta que se llega al sorteo. Creo que acá llegaron al sorteo 100 y poco. 142 para los dos que querían aplicar a las dos habitaciones que se entregaron siete y había... No tengo claro cuánto eran a los que iban a aplicar. Ahora, dentro de esos, después el Ministerio sí, como lo hacía en el pasado, tiene la potestad de decir, pará, esta es la persona que tiene mayor complejidad. Lo que hay acá es un castigo a una militante. Yo pregunto... ¿No hubo un premio a una militante cuando se entrega la vivienda? Un castigo público, porque si esa persona mañana va a vivir al edificio, ya salieron que los vecinos del edificio, los que van a vivir ahí, parece que están un poco moletos. ¿Qué hacemos con esa mujer y con esa niña, después que las pusieron públicamente? ¿Dónde va a vivir? ¿No tiene derecho a calificar? Yo pregunto, el día del comité de base que hace el Frente Amplio, vemos edificios nuevos, construcciones, todos con bandera en la ventana. ¿Esos no son militantes? ¿Los obligan a poner la bandera? Pero, por favor, acá lo que hay es un castigo y una persecución. Era un militante de Cabildo Abierto, que cumplió con todos los requisitos, que no hubo nada ilegal, incluso el Ministerio actuó con una transparencia absoluta utilizando los medios institucionales. ¿No? No hubo, porque si acá se quisiera hacer algo por atrás, ¿no? Si a ese le dicen, mira, borrate todas las redes, desaparecete un mes, y en el mes aparece, y nadie sabía que era una militante de Cabildo Abierto. Eso ya sería extremo, ¿no? Bueno, pero si se quisiera hacer algo por atrás, por decirlo de alguna forma. Acá hubo una transparencia absoluta en todo el tema. No, no hay transparencia. Acá hay un castigo público a una persona porque es militante de Cabildo Abierto. Usted lo acaba de decir, 142 familias estaban anotadas para esos 8 apartamentos, unos 7 se sortearon entre los 142 y 1 fue para esta mujer. ¿No le parece que eso no es lo más justo? No, me parece de suma justicia como se hacía anteriormente. ¿Por qué? Pero usted tiene, anteriormente se entregaban viviendas a militantes, ¿usted tiene esa información para presentar? No, pero esto no es una militante, es una persona que calificó. No, pero eso sí es una militante. Calificó con un mail de la ministra de Vivienda o del secretario de la ministra de Vivienda. Perfecto, un mail que manda un secretario donde dice que es interés, como es interés de la ministra, solucionar los 200.000 uruguayos que recibimos en los asentamientos. Claro, pero no mandó 200.000 mails. Ahora. Mandó uno que era para una militante de su partido. No obligando, es interés de la ministra. En ningún mail decía... Bueno, puede ser intimidante. A mí me interesa detenerme en el argumento de Moreira donde expuso que se amparaba en un aparente cupo ministerial que estaba apoyado en una norma que hasta el momento, por lo menos, no hemos visto la existencia de esa norma. No hemos visto a Cabildo Abierto decir, miren aquí la norma, este es el reglamento, como dijo usted, de las pautas ministeriales que justifican el accionario de la ministra. Exactamente. ¿Cuál es esa norma? No lo dice por escrito y tampoco hay en ningún lugar que diga que no se puede hacer. Y así se viene haciendo desde el pasado. Ahora, pero pongámonos en la situación... ¿Existe la norma o no existe la norma? Pongámonos en la situación. Está la habilitación al ministerio a solucionar esas situaciones complejas. ¿No? Yo le pido a ver qué razonemos... Prohibido todo lo que no está prohibido. Ese es el argumento ahora. Ya cambió la norma. A ver, el ministerio venía funcionando así, no se hizo nada nuevo, no se cambió absolutamente nada. Eso es lo que queríamos demostrar en la interpelación yendo a los casos al pasado. Ahora, yo pregunto, ¿qué dirían de Irene Moreira si la persona, si la mujer con la hija terminaba en la calle? Pero porque iba... Claro. Lleno de gente en la calle. Es impresionante. Está bien. Muchos asentamientos. Está perfecto. Y estamos trabajando en los asentamientos. Se está trabajando. Ahora, en este plan, en este caso, si la mujer calificó y después, ¿saben qué es lo que iba a pasar? La iban a interpelar a Irene. Le iban a pedir la renuncia por decir, esta persona calificó y no le dieron la vivienda. Pero no calificó. Porque cuando lo podía hacer... Perdón, no calificó, porque en ningún momento se anotó. O sea, vino por un pedido directo de la ministra. No, no. La persona se anotó, hizo todo el trámite, pasó todo... ¿Se anotó en el sorteo? El ministerio tiene la potestad de definir la situación más vulnerable dentro de los que van al sorteo. Y ahí fue donde estuvo la decisión. Pero ella no fue al sorteo. Porque el ministerio tiene la potestad de decir, esta persona que está en la situación más vulnerable, en este caso, en este sorteo, la puedo sacar. O sea, que la decisión estaba tomada antes del sorteo. No, no. La decisión... La información que yo tengo, porque de hecho nos escribieron a fácil desviarse algunas personas que se habían anotado el sorteo. Algunos habían obtenido la vivienda, otros habían quedado afuera y que fue que ese día se enteraron que había un cupo que había quedado reservado. Bueno. Después, dos meses después, aparentemente es que aparece este mail de la ministra diciendo que ese cupo reservado era de interés que se otorgara a esta persona. Cuando hablamos de un cupo no significa una habitación. Hay un cupo en lo general. Un cupo significa varias viviendas para distintas situaciones. Mire, en las dos rendiciones de cuenta pasada... En este caso era un apartamento del edificio... En las dos rendiciones de cuenta pasada el Frente Amplio hizo un escándalo con la ministra Irene Moreira por una habitación... Por una habitación, perdón. Por una... Por una vivienda que se había entregado y no tenía nombre. Dos años, dos rendiciones de cuenta hicieron un escándalo. ¿Sabe lo que era? Un testigo protegido. Eso es lo que tiene el Ministerio de Vivienda en reserva cuando tiene. Entonces, en este caso, dentro de este plan, la persona más vulnerable en este caso era esta mujer con su hija. Lo que pasa es que se ha dicho, lo ha dicho la ministra, creo que están esos cupos para justamente si se ha tenido un testigo protegido o una situación excepcional en el marco del Estado y a veces no se otorgan, es decir, a veces quedan y ahí es que según su punto de vista, ahí es que se le llega el derecho a disponer. No, no, no. Pero no es lo mismo un testigo protegido. Usted comprenderá que no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Pero, a ver, acá insisto, cuando la ministra dice yo tengo un cupo es el ministerio que tiene el cupo. Ella se pone al frente del ministerio. No es la ministra. Eso es importante. Pero fue ella en este caso la que eligió, ¿no? A ver, no es ella. Hay todo un trabajo técnico de la situación de la persona que termina calificando dentro de este plan. ¿no? Porque acá estaba este plan que es un alquiler con opción a compra. La persona va a pagar la vivienda. Quiero aclararlo eso porque la población dice no, Cabildo Abierto le dio una vivienda a una militante gratis. No es así. No, no, está claro. La persona va a pagar la vivienda. Ahora, no es que calificó para otro plan, no fue al plan junto, no está dentro del plan avanzar, no está en un reloj de asentamiento. Era estrictamente dentro de ese plan. ¿Usted cree que esto es un ataque interno de la coalición en contra de Cabildo Abierto? Yo, la verdad que no me puse a pensar eso. Son temas que, bueno, algunos deciden exponerlo públicamente. Yo creo que no midieron la situación de la mujer. Creo que el Frente Amplio no midió la situación de exposición de la mujer con su hija. ¿Por qué dice el Frente Amplio? La mujer hoy está en un estado realmente complejo de shock por la situación. Es difícil salir a la calle después que la foto circula por tantos lados. imagínense con la hija cuando llegue al edificio. Lo que pasa es que no estamos hablando de la mujer. Estamos hablando de una decisión que toma la ministra de forma discrecional, directa, a una militante de su partido. No estamos hablando de la mujer. No es ni discrecional ni directa a una militante del partido. A una persona que dentro de ese cupo calificaba. Y dentro de ese cupo era la que tenía la situación más vulnerable. La ministra ha estado estos tres años recorriendo el país, metiéndose adentro de los asentamientos, porque para ejercer bien la función hay que sentir en la piel lo que le está pasando al otro. La ministra lo que hizo en este caso fue la situación más vulnerable. Ahí fue donde el ministerio aplicó las posibilidades que puede. Le quiero preguntar algo antes de que le hagan otra pregunta porque hay novedades políticas. Es muy dinámico esto. Pero usted ha dicho varias veces esto se hacía desde antes. ¿Cabildo Abierto no vino con ese discurso justamente de cambiar las cosas que se hacían mal en el Estado antes? ¿No está en el núcleo del discurso de Cabildo esto? Perdón, Leonardo, nosotros no estamos diciendo que se hiciera mal porque nosotros entendemos debido a esta situación que el ministerio puede atender una situación vulnerable y salvar a una mujer que con su hija termina en la calle si anteriormente también se hacía. También lo compartimos. Nosotros no venimos a decir que se hacía mal. Lo que sí venimos a aclarar es que esta no es una práctica nueva de este ministerio ni de Cabildo Abierto ni se inscribió una reglamentación nueva ni se apartaron tantos apartamentos. Es el mismo ministerio las mismas reglamentaciones los mismos decretos la misma funcionabilidad. Esa mujer integra el Instituto Melchor a Cuenca de Cabildo Abierto trabaja en la mañana digamos no es casualidad es casualidad. ¿Vamos a perseguir a todos los que integran el Congreso del Frente Amplio las mesas departamentales a ver quiénes accedieron a una vivienda? No, no, las personas no vamos a hacer una percepción de esa. Cada vez que entregamos una vivienda vamos a salir a hacer una casa de bruja y a perseguir a toda la persona porque entonces que me expliquen esos complejos de vivienda como digo yo que si buscamos fotos las encontramos que todos están con la banderita del Frente Amplio colgada. ¿Qué significa eso? Que me lo expliquen. De todos modos las explicaciones da la impresión que no colmaron no solo al Frente Amplio sino que al propio gobierno no la alcanzaron. Telemundo está manejando ya lo tiene publicado en su web información sobre cómo fue este pedido de renuncia. La calle conversa con Manini esta mañana lo llamo le pide el cambio por Moreira habla de que no se encuentra ninguna norma habilitante para otorgar ese cupo de la forma en que se había entregado Manini insiste ante la calle en la posición que ha manejado y entonces en ese caso es que le pide formalmente entonces la renuncia si no estaba dispuesto a cambiarlo eso es lo que está dando Telemundo a esta hora y obviamente señalando la molestia respecto a la decisión pero el punto del que iba es las explicaciones no conformaron al propio presidente de la república. Bueno tal vez falte un poco de tiempo para dar más explicaciones porque acá yo ayer en una hora y media que estuve en el ministerio pasé hojas y hojas y hojas y me llevé bastante también para para estudiar entiendo que lo mejor era ir a la interpelación de repente habernos adelantado y haberla pedido nosotros mismos para explicar la situación porque ahí tenemos para explicar lo que a mí no me termina de quedar claro de la argumentación que usted da es usted dice Moreiro hubiese terminado interpelada si esta mujer terminaba en la calle en realidad el Estado a través del gobierno y las distintas instituciones tiene elementos por ejemplo una mujer en situación de calle de otorgarle pero que no es a través de este tipo de programas en la medida en la que hay un procedimiento previo en la cual se hace un sorteo y hay gente que sale seleccionada porque ¿qué explicación le da cabildo abierto a las 135 personas que aspiraban a la vivienda de dos habitaciones y no pudieron acceder y sin embargo saben que hay otra persona que tenía vínculos con el partido de la ministra que termina accediendo a esa vivienda mire yo cuando decidí venir acá ante una situación tan compleja lo mejor es explicarlo con la verdad y con la transparencia y esa es la verdad y la transparencia lo que hay que decirle señores en este caso en este plan esta persona calificó el ministerio tiene esta potestad desde siempre desde hace unos años desde el gobierno pasado pero basado en que tiene esa potestad porque no termina de quedar claro ese tema basado en que el ministerio tiene la potestad de analizar la situación de los que van al sorteo cuál es el más vulnerable y el que hay que evitar que se quede en la calle eso está escrito en algún lugar yo insisto porque realmente se ha preguntado sobre cuál es la norma de acampar a esto no hay una norma no hay nada que lo impida pero además usted acá lo acaba de decir de las personas que van al sorteo no es este caso no en este caso son las personas que van al sorteo no pero de los que ¿cómo? ella no fue al sorteo por eso es la potestad del ministerio es decir esta persona no puede quedar en la calle y esa es la potestad que tiene el ministerio el criterio es el opuesto al vigente porque si hay un sorteo porque un criterio podría decir bueno no se hace sorteo y el ministro analiza los casos y va viendo quiénes son eso sería peor eso sería un escándalo y bueno pero justamente si evito todo el sorteo el escándalo para vos no eso es un escándalo pero justamente por eso mismo es que hemos ido a lo largo de décadas de perfeccionar y de tratar de eliminar con el clientelismo a un sistema de sorteo que no hace que la autoridad evalúe uno por uno acá no es clientelismo y si vos mandas al sorteo y te quedas sin los cupos de la vivienda que no es solo lo judicial lo que piden hay varios que lo dicen la reglamentación salud pública intendencia fiscalía defensa interior transporte pelufo jigen tiene ese tipo de situaciones donde el ministerio siempre tiene que tener una vivienda ninguna ninguna de esas es esta pero esta está dentro de un plan esto es los que están dentro del plan los que están dentro del plan el ministerio tiene la potestad de decir esta persona va a quedar en la calle la que tiene la situación más vulnerable evitemos el sordeo eso no aparece escrito en ningún lado como dijo usted entonces frente a la ausencia de una redacción literal que habilite esto que fue lo que dijo en su momento la ministra que ahora vemos que no está así no debería actuar la ética si no está escrito literalmente y cuál es la ética dejar a una mujer en la calle con su hija no respetar un procedimiento donde no se beneficie un aliado político de la ministra no eso es persecución eso es persecución de que cada uno de los uruguayos recibe una vivienda salgamos a hacer la casa de bruja todo a ver a quién le entregaron la vivienda hay que ir a cada entrega de vivienda cuando entregamos cada llave revisemos el fail de esta persona a ver militante quién es alguna vez se hizo eso nunca se hizo se hace en esta situación con alguien de cabildo abierto es raro que nunca se hizo y se hace ahora con cabildo abierto si esta persona no fuera militante de cabildo abierto estarían felicitando a la ministra de la que atendió una situación de una persona sumamente vulnerable de una mujer con una hija que quedaba en la calle acá el tema es que la persona es militante de cabildo abierto si no fuera militante de cabildo abierto hoy acá estábamos hablando de fútbol de polvo si no fuera militante de cabildo abierto seguramente la ministra no hubiese enviado el mail eso es lo que está es lo que está de fondo no eso es completamente falso y le digo a ver la ministra estos tres años se ha metido en cuanto asentamiento hay toma nota de todo cuando interpreta la situación y ve la situación real busca solución ¿entregó otras viviendas de forma directa como esta? estoy con este caso la verdad que no revisé toda la entrega de miles de viviendas situaciones vulnerables más que esta hay un montón ¿no? pero esta enmarcada dentro de este plan enmarcada dentro de este plan pongamos en contexto de la discusión en donde estamos situaciones vulnerables claro si cuando llegamos teníamos 200.000 uruguayos viviendo entre el excremento situación vulnerable de una trabajadora del semanario de la mañana también la perseguimos donde trabaja a una colega periodista la perseguimos donde trabaja también ¿Cabildo Abidardo le va a dar una vivienda acá de Uruguayo? a ver ¿entregaron viviendas a cuántos funcionarios de los medios? arrancamos esa persecución ¿cómo? arrancamos la persecución a ver si algún funcionario de un medio lo que le quiere una vivienda lo que le quiere decir Nicolás creo que es que hay mucha gente que no tiene trabajo en este caso es notorio que esta persona tiene un trabajo en el semanario de la mañana que es de Cabildo te agradezco la pregunta como se dice para calificar dentro de este plan hay que justificar ingresos porque es un alquiler con opción a compra es un plan bien enmarcado donde hay que justificar ingresos en este caso creo que son 25 UR el mínimo después de dos personas creo que pasa a 60 es un plan bien cerradito estructurado donde califican determinado segmento de personas dentro de eso el segmento de personas después pasa este tipo de situación que es donde el ministerio podía actuar y donde actuaba en el pasado es el segmento más desprotegido de la sociedad entonces gente que tiene ingresos pero a ver y mucha gente que vive en asentamiento también tiene ingresos ingresos que le permiten alquilar una vivienda no y como que no si esto lo va a alquilar sabe cuánto cuántos soldados viven en asentamiento le traen un informe en este caso no le permite pagar una vivienda no me entendió en este caso son ingresos que le permiten alquilar una vivienda porque de hecho va a acceder a una vivienda y por qué no calificaría a la situación si calificó cuál sería el problema porque estas viviendas se entregan por sorteo justamente dentro es que si hubiera ganado sorteo nadie se le decía nada dentro dentro del plan del sorteo volvamos a analizar el contexto la situación dentro de este plan califica 6 meses lleva el estudio de su expediente 6 meses de estudio los equipos técnicos los trabajadores sociales son los que estudian la situación esta persona se va a quedar en la calle tiene el desalojo ahí el ministerio tiene la potestad de decir de evitar el sorteo usted no entiende que esta mujer y no es nuevo no es nuevo no estamos innovando nada pero la ministra dio otras viviendas así viene del 2009 pero la pregunta es si la ministra dio otras viviendas así más allá de yo no estoy todo el día dentro del ministerio se imaginarán tomamos este caso ahora y desde el 2009 ustedes tienen conocimiento de que en forma directa el ministerio de vivienda haya entregado casas de esta con esta misma modalidad hay información que se está en proceso entendía yo o entendíamos para la interpelación que será expuesta en su momento pero perdón no estamos diciendo que antes se hacía mal porque nosotros entendemos que la potestad de un ministerio de atender este tipo de situaciones está bien bien usted entiende que esta señora recibió un trato preferencial por parte del ministerio frente a muchos otros uruguayos que viven la misma situación no es preferencial no es preferencial es una situación de vulnerabilidad que la viven muchos otros uruguayos también pero enmarquemos el plan tenemos que discutir la discusión dentro de este plan dentro de los que se inscriben para la situación de este plan dentro de ese universo no estamos hablando de que una persona que estaba en los asuntamientos le quitamos una vivienda y se la dimos a esta persona dentro de ese universo de población usted cree que el ministerio el universo de población son cien y pocos de los que iban hay ese plan ¿usted entiende que el ministerio le dio un trato preferencial a esta señora? atendió la situación de vulnerabilidad una hija menor jefa de familia hogar monoparental como se dice con un desalojo pautado las 135 personas que se quedaron sin vivienda de ese plan entonces estaban en una situación menos vulnerable no se quedaron sin vivienda no le iban a solucionar a las 135 personas en ese momento en ese sorteo el ministerio entendió que dentro de esos 135 no había ningún otro yo no analicé los otros 135 que tuviera una mujer sola hija con una hija con un desalojo en la puerta lo que pasa que el uruguay se ha dado yo insisto con esto porque me parece que es el centro se ha dado una norma una normativa que hace que ante estas situaciones se vaya un sorteo otra posibilidad sería que bueno que el ministro o el subsecretario o una comisión analizara caso por caso hiciera un ranking decir bueno ese es el que más necesita pero como esa discrecionalidad se presta para manejo históricamente han sido muy turbios muy clientelísticos vamos al sorteo y acá si fue al sorteo para todos menos para uno y ese tuvo la cosa ayer yo anoche vi algunos videos de algunas apreciaciones que hicieron ustedes sobre lo peor de la vieja política acá hay un ministerio que actuó con total transparencia utilizando los mails institucionales para atender la situación de vulnerabilidad de una mujer jefa de familia que tenía un desalojo en la puerta esa es la realidad acá no hubo un Noachas en el banco hipotecario que le dio la hija no hubo un presidente Vázquez que le otorgó bajo su poder al hermano un préstamo para que se comprara una casa en Carrasco siendo su secretario del ministerio del interior por favor contemplemos las mismas situaciones hagamos las comparaciones Noachas fue procesado fue preso perfecto bueno pero no no pongan no pongamos la comparación en esta situación no no porque eso salió públicamente de todos lados incluso vinieron críticas desde el partido colorado esto el partido colorado venía a criticar esto pero por favor acá hay una realidad el ministerio actuó con total transparencia ¿por qué no puede el partido colorado? por su pasado de estas cosas ¿cuáles? es lo que acabamos de decir caso no pero bueno ahí claramente el lugar respondió vamos a las intendencias cuando sale el plan avanzar se necesita un relojo se necesita un terreno la intendencia no tiene terreno y después nos enteramos que le dan terreno a algún sindicato para que hagan sus cuestiones sea lo que sea no digo que está mal pero entonces pará no tenemos terreno para cumplir los asentamientos y le damos a un club de fútbol le damos a un sindicato y la intendencia te dice cuando nosotros vamos con el plan avanzar no tenemos terreno entonces demos toda la discusión nosotros estamos dispuestos lo que está informando por ejemplo Así Nos Va el programa Así Nos Va es que Guillermo Domenech le dijo que es partidario de abandonar la coalición porque se trata de un ataque directo a Cabildo Abierto usted no había querido adelantar posición respecto al tema yo no tengo eso por el momento lo que sí que es un ataque a Cabildo sin duda y a una militante de sus socios de todos lados del presidente que le pide la renuncia bueno me gustaría de repente sentarme con el presidente y explicar y analizar toda la situación pero Moreira ya tuvo la oportunidad de explicarle al presidente porque de hecho estuvo reunida con él y le dio la explicación sí le explicó todo este caso pero todo ha sido en pocas horas cuando uno entra a buscar más información hay más información ¿Usted cree que esto es un coletazo de lo que fueron las discusiones por la reforma previsional y otros desencuentros que ha tenido Cabildo? no descartamos nada ¿lo cree posible? no lo descarto ahora ¿qué pasa con la coalición más allá del que no quiera adelantar si siguen o no en relación a por ejemplo lo que usted está diciendo que el partido colorado no le puede criticar clientelismo a Cabildo Abierto por su historia digamos ¿cómo se sigue en la coalición en función de este tipo de cruces? y bueno habrá que sentarse y hablar a ver de qué forma se sigue porque hablar de clientelismo cuando metemos a las intendencias y hablamos de clientelismo en las intendencias acá hay una realidad el país está en situaciones complejas con una sequía donde tenemos problemas de agua potable ¿no? y estamos discutiendo sobre esto toda la coalición de gobierno toda la oposición donde estamos con problemas de agua potable ¿no le parece significativo? y no estamos discutiendo ese tema donde en tres años no se ha hecho una obra para solucionar el problema del agua y en vez de estar hablando de la situación que no tenemos agua ¿estamos hablando de esto? ¿no le parece significativo que todos los socios de la coalición y también la oposición coincidan en que aquí hubo una falta ética cuestionable? ¿esta coincidencia no es significativa? una falta ética nosotros vemos una transparencia absoluta y el interpretar de un ministerio a salvaguardar la situación vulnerable de una mujer jefa de familia con su hija que tiene un desalojo que hizo todo el proceso transparente y que fue y calificó en conjunto con el resto de los anotados ¿por qué trajo acolación en el tema del agua potable? porque es una realidad que tiene el país hoy ¿cuál es la realidad? que el gobierno no ha hecho las obras necesarias para sortear el tema de la seguridad el gobierno está haciendo caso omiso a recomendaciones internacionales yo integro la Eurolat las últimas dos declaraciones de Eurolat Buenos Aires el año pasado Bruselas este año ¿sabe cuál fue? la necesidad de el acceso al agua potable universal y que la garantice los gobiernos ¿no está siendo potable el agua de Oce? bueno acá estamos con los problemas es de todos los días y estamos por darle a la tiría un privado y tenemos al presidente de Oce explicando por todos los medios que si no llueve no tenemos agua ¿el gobierno no ha resultado lo que esperaba Cabildo Abierto cuando se sumó a la coalición? bueno pero a mí hay otras preocupaciones que se me vienen con esto hay otras preocupaciones ¿dónde va a trabajar la gente cuando se termine la obra de UPM? ¿no estamos pensando en esas cosas? ¿estamos pensando en una militante que se le entregó una vivienda no por ser militante sino que por calificó todo esto? ¿estamos haciendo un escándalo de esto que no tiene que ver con la realidad de la situación del país? ¿el gobierno entonces está aprovechándose la situación para sumarse al escándalo porque en definitiva la decisión es del presidente de la república de pedirle la renuncia? yo le doy mi opinión la opinión de otro hasta ahora cuando ha habido recambios del ministerio por ejemplo la reciente renuncia del ministro Peña los ministerios quedan en la órbita del partido que lo tiene en este caso supongo que el pedido de renuncia es para la ministra Moreira pero no para que Cabildo no siga en el ministerio ¿cuál sería por lo menos su punto de vista? ¿Cabildo tendría que seguir en el ministerio? he estado mientras ha pasado todo esto hemos estado acá al aire no he mirado el celular no le puedo adelantar una posición justo antes de salir al aire habló por teléfono con Manini Ríos ¿qué le comentó al respecto? recibí una llamada no sabía que ustedes sabían que era Manini no lo voy a negar si era Manini conversando un poco de la situación nada más ¿cuál es el estado de ánimo? información reservada del partido es evidente que para Manini es el líder del partido es el esposo de la ministra Moreira es un sitio muy particular ¿cuál es su estado de ánimo? estado de ánimo de tranquilidad absoluta de respaldo absoluto al accionar del ministerio resaltando la transparencia con la que se hizo y ojalá se dé la interpelación para demostrar la transparencia con la que se hizo eso es en relación a Cabildo Abierto pero ¿cuál es el estado de ánimo de Manini en relación a Luis Lacalle Pau? bueno en realidad yo no le pregunté a Manini el estado de ánimo entenderán pero lo habrá escuchado lo puede inferir no sabés está enojado yo la verdad que no sé interpretar el estado de ánimo por una llamada de teléfono y la militancia de Cabildo Abierto ¿cómo se tomó todo este tema? le planteo algo realmente vivimos una situación que en el Uruguay no diría tan de una grieta como la Argentina pero bastante cercana hay mucha dicotomía en los análisis este tema ha sido uno de los pocos que parece haber cerrado la grieta una coincidencia total o casi total entre militantes o el público del Frente Amplio del Partido Nacional del Partido Colorado todo el mundo diciendo bueno esto es inaceptable y ayer usted debe saber que gente importante del Partido Nacional le pedía al presidente de la calle Pau bueno esto es intolerable hay que pedirle la renuncia a esta ministra gente muy importante es decir Irene Morera cerró la grieta capaz que por ahí cualquier cosita cualquier llamita servía para para hacer un incendio este yo voy a resaltar seguiré en los medios todo día seguiremos en este tiempo resaltando el accionar de transparencia del ministerio atendiendo la situación pero los votantes de Cabildo lo entendieron y los militantes bueno 270 mil leo bueno pero es difícil que yo vaya es un votado que anda mucho en la calle y la explicación es clara y transparente ¿cree que el gobierno toma esta decisión con el objetivo de sacar a Cabildo Abierto o que Cabildo Abierto se vaya? bueno pero la decisión del gobierno nosotros somos gobierno la decisión del presidente hay que preguntarle al presidente por la decisión del presidente ¿usted cómo lo toma? bueno con un poco de sorpresa si entiendo que faltan elementos para mostrar y claramente resaltar y mostrar que no hay nada nuevo en el ministerio que siempre se actuó con las mismas reglamentaciones con total transparencia con sentido común y con sentido de atender las situaciones vulnerables ¿la sustitución de Moreira debería ser por alguien de Cabildo Abierto en el ministerio? no, no estamos pensando se imaginará que no usted ha dicho claro y transparente pero entonces para fijar los puntos claros y transparentes lo que tenemos es una situación de la ministra que envía un mail diciendo que quiere que el cupo vaya hacia una militante de Cabildo Abierto y después atraviesa un proceso de evaluación donde efectivamente reúne los requisitos del programa a excepción de participar de su no hay un mail de la ministra del secretario de la ministra hay un mail donde dice es de interés ¿saben cuántas veces pero qué quiere decir que es de interés es de interés solucionar determinadas cosas sobre todo los legisladores los diputados del interior los senadores que llaman a la ministra es de interés solucionar este tema es de interés solucionar lo otro es de interés hacer el realojo en este caso es de interés de la ministra que el cupo reservado de ese edificio vaya para esta persona en particular es un interés muy concreto y no hay otra forma de entender eso como la voluntad de la ministra es el interés después de haber analizado todo el proceso del expediente que llevó seis meses y que se entendía que era la persona más vulnerable el proceso viene después del interés de la ministra primero viene el interés de la ministra a través del mail del secretario y a partir de allí se dispara el proceso ahora yo les acepto les acepto la crítica si después del mail la persona más se anota y marcha para adentro tuvo todo el proceso de los trabajadores sociales todo el estudio todo el análisis de los equipos técnicos del ministerio de vivienda no hubo un vení por acá que te doy la llave no existió eso y los equipos técnicos y los funcionarios pero no fue pero eso no lo convierte en bueno no fue y me extraña que nadie lo resalte ¿no? porque a ver es de sentido común entiendo yo resaltarlo y decir no, pará era militante de cabildo abierto y resulta que hizo todo el proceso como uno más eso es lo que tenemos que resaltar porque no participó del sorteo todo el proceso después está la otra del ministerio volver lo hemos explicado varias veces dentro de este cupo de la forma que entra el ministerio tiene la potestad de decidir cuál es la situación más vulnerable el proceso el proceso era hacer el sorteo el proceso era hacer el sorteo no, hay un proceso anterior al sorteo porque al sorteo podemos ir todos hay un proceso anterior de precalificación justamente para este plan para este complejo de vivienda ah, pero perdón yo ahí me entrevero hay un proceso anterior de precalificación que ya no pasó porque ya no pasó por el sorteo la cronología es las personas se anotan existe el sorteo se adjudican las viviendas hay una vivienda que no se adjudica aparece un mail de la ministra pidiendo no, no es así las personas se anotan después se hace todo un estudio se estudian ingresos situación hijo, esto, lo otro toda la situación de la familia y después ahí pasan a una fase que bueno el ministerio la parte técnica explicará mejor que yo pasan a esa fase hasta que se hace toda una revisación última bueno, los que van al sorteo es esto son esto ahí está los que fueron al sorteo y esta persona apareció después del sorteo no esta persona está en todo el proceso el expediente lo inició en septiembre del ¿por qué no va el sorteo? ¿por qué no va el sorteo entonces? porque el ministerio tiene la potestad de decir esta es la situación más vulnerable va a quedar en la calle se evita el sorteo pero no está escrito como le reconoció a nadie y tampoco está en ningún lugar que se niegue y es el procedimiento queda pendiente de respuesta a la pregunta de si la ministra utilizó esta discrecionalidad en casos anteriores que no la pudo contestar es que no se imaginará que no he estado analizando las entregas de miles de viviendas durante no, si es una práctica habitual como decía Manini capaz que la práctica habitual significa que el ministerio tiene la potestad de esos cupos para atender esas situaciones en varios casos de urgencia de vulnerabilidad vivos protegidos pelufos jeans todas esas cosas todas esas cosas y también en este caso tiene esta potestad y militantes de cabildo abierto no, eso es falso eso es falso no es falso que sea militante eso es falso eso es incitar a la persecución de que cada persona que vaya a recibir una vivienda a ver quién es dónde vive con quién milita con quién trabaja bien si se hace por los carriles normales no pasa nada los carriles son los normales cabildo abierto no cambió ningún carril de adjudicación de vivienda en todo este tiempo bueno veremos entonces cuáles son las pruebas estas que usted señalaba que iban a presentar y la conferencia de prensa de cabildo abierto con las decisiones que tome a partir de ese pedido de renuncia gracias por haber venido muchas gracias perdónen por estar muchas gracias muy bien